¡Hola! Hoy en TrisoCooking os voy a mostrar cómo hacer unos riquísimos cupcakes navideños. Yo los voy a preparar de vainilla, aunque vosotros podéis aromatizarlo con lo que más os guste. Podéis poner la ralladura de limón, ralladura de naranja, canela, chocolate, lo que queráis. Además, vamos a preparar un riquísimo buttercream para decorar con toques navideños. Así que, coged los ingredientes, ¡que empezamos! Como siempre, os digo primero los ingredientes. Para hacer estos cupcakes navideños necesitamos azúcar, harina de trigo, leche, mantequilla, fiesta a temperatura ambiente, huevos, una pizca de sal, levadura química y esencia de vainilla. Ya sabéis que todos los ingredientes y las cantidades exactas los tenéis en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner en el bol donde vamos a preparar nuestros cupcakes, la mantequilla que está a temperatura ambiente, como veis, está pomada. Es fundamental que para hacer recetas de este tipo tengamos todos los ingredientes a temperatura ambiente, en este caso la mantequilla, los huevos también, la leche. Vamos a mezclar nuestro azúcar con la mantequilla que está ya pomada. Estoy utilizando, como veis, unas varillas eléctricas. Yo recomiendo que para estas recetas utilicéis unas varillas eléctricas o un robot de cocina, pero bueno, también lo podéis hacer a mano con una espátula, no hay ningún problema. Cuando ya hayamos integrado bien la mantequilla con el azúcar, vamos añadiendo uno a uno los huevos y seguimos mezclando. Como veis, se queda todo bien integrado, homogéneo. Es muy sencilla esta receta. Añadimos la esencia de vainilla, aunque si queréis podéis añadirle canela o si queréis hacer los cupcakes de chocolate, podéis añadirle caca en polvo o podéis añadirle ralladura de naranja, de limón, lo que queráis. Ahora ya por último vamos a añadir la harina con la mezcla de levadura química. Vamos a ir añadiendo poco a poco la harina tamizada y la leche. Así que como veis, añadimos un poquito de harina junto con la mezcla de levadura química tamizada. Vamos a batir bien. Y cuando esté todo bien integrado, añadiremos un poco de leche y vamos haciendo el mismo proceso varias veces. Hasta que al final se nos quede toda la masa bien homogénea y bien integrada, sin grumos. Así queda, como veis, bastante lisa, ligera. Está perfecta para ya empezar a preparar los cupcakes. Como veis aquí yo tengo mi bandeja para hacer 12 magdalenas, 12 cupcakes. Les estoy poniendo el papel. Y ahora ya simplemente tenemos el horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo. Y vamos añadiendo nuestra mezcla. Ya sabéis que no podéis rellenarlos mucho porque no estamos haciendo magdalenas, estamos haciendo cupcakes. Y lo que queremos es que se nos quede bastante plano y bajito para que luego podamos decorarlo con la buttercream. Así que, como veis, le damos unos golpecitos y los vamos a meter al horno precalentado a 180 grados, unos 15-20 minutos, hasta que veáis que están ya bien doraditos por arriba y pinchéis un palillo y estén listos. Aquí como veis tengo los ingredientes para preparar la buttercream, que son muy sencillos, mantequilla, azúcar glass, un poquito de esencia de vainilla para aromatizar y el corrolante que vayamos a utilizar, en este caso verde. Así que, batimos muy bien la mantequilla, que es importante que esté también pomada, y la vamos a mezclar con el azúcar glass. Primero, como veis, removemos para que no nos salte el azúcar glass, porque es muy traicionero a la hora de mezclar. Así que, bueno, vamos batiendo, como veis, se queda todo bien integrado. Añadimos la esencia de vainilla, que le va a dar ese toque especial a nuestra buttercream. Seguimos mezclando. Acabamos de sacar ya los cupcakes, mirad, han quedado perfectos, bien lisitos. Así que nada, los vamos a dejar reposar un par de minutos y los vamos a poner para que se aireen bien y se enfríen. Ahora, importante, vamos a añadir nuestro corrolante en gel. Es importante que utilicéis corrolante en gel, no corrolante en líquido. Así que vamos a añadir el color verde, porque vamos a hacer árboles de navidad. Y con la espátula vamos mezclando, como veis, va apareciendo ese color verde. Así que ya, dependiendo de vuestro gusto, le vais a añadir más verde, menos verde, dependiendo que el color, si lo queréis más intenso o menos intenso. Como veis, este color creo que está perfecto. Así que metemos nuestra mezcla en una manga pastelera y le ponemos la boquilla que más os guste. Mirad, yo le he puesto una boquilla rizada para poder hacer estos mini arbolitos de navidad, que quedan muy graciosos. Es muy sencillo. Apretamos con cuidado. Al principio veréis que la buttercream parece que está algo dura, pero cuando empecéis a trabajarla ya veréis como se templa y podéis preparar estos arbolitos o las decoraciones que más os gusten. Estamos haciendo como mini bosques de estos arbolitos. Podéis hacerlos más grandes, más pequeños, pero tened en cuenta que tampoco debéis decorar mucho porque es azúcar y está bastante dulce, con mantequilla. Así que os recomiendo que hagáis decoraciones pequeñitas, bonitas, pero no demasiado intensas. Mirad, así quedan estos arbolitos de navidad. Y ahora voy a decorar con estos sprinkles que he comprado en el supermercado Lidl, que la verdad que tienen un montón de cosas para navidad, de decoración. Y vamos a poner un poquito de bolitas de colores. Todo es decoración de azúcar. Tenemos también arbolitos de navidad, estrellas, mirad que bonito queda. Eso ya, como queráis vosotros, podéis decorar cada uno de un tipo y así tener varios tipos de decoración, hacer todos iguales, lo que queráis. Mirad que bonitos estos cupcakes navideños, así que os los recomiendo y los hagáis en casa. Espero que os haya gustado esta receta, ya habéis visto que son super sencillas de preparar estos cupcakes navideños. Yo les he dado ese toque navideño con los árboles de navidad, pero vosotros podéis decorarlo como queráis. Además, ya os he dicho que podéis aromatizar los cupcakes como queráis. Yo los he aromatizado con vainilla, pero vosotros podéis hacerlo con canela, con chocolate, con ralladura de limón, de naranja, lo que queráis. Así que como siempre os digo, si os gustan mis recetas, suscribiros a mi canal, que me ayudáis mucho. Seguidme por las redes sociales y espero vuestras fotos y vuestros comentarios que me hacen muy feliz. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!